No sé cómo se nos corte de esta Gracias, señor ¿Quién eres tú? 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 Tú eres todo para nosotros Nace la omega, el principio y el fin Fue nuestra paz y nuestra fortaleza Queremos alabar a tu Señor Que tú eres el único Dios que salve Amén Solamente tú eres digno de alabanza De alabanza Te exaltamos Muchos impactos ¡Gracias! Ya venamos aquí, tan solo aquí Esta vida te cuesta salvar para seguir Tu presencia de este amor se aclarará ¡Osana! ¡Osana! Puede ser Dios que te salva Y no te va a avanzar ¡Osana! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amén, Señor Solamente por tu sangre Es un hombre limpio No por las obras que hagamos Sino solamente por el servicio de Cristo en la cruz Es como llegarnos Tanto de Dios Ahora hemos hablado en el Y el amanecer de noches en el mundo Y como él Quien como él Ordero y león En el trono está Las montañas Y el océano Y la mañana se Quien como él Quien como él Ordero y león En el trono está Las montañas Y el océano Y el océano Y el océano La gloria Y el océano Y que en toda su nación, canto en la nación, canto en la nación Y que en toda su nación, canto en la nación, canto en la nación La verdad es que hay dinero no Niembros notamment en la nación, canto en la nación zuские de esa niew de justicia Que en트� todo su nación, canto en la nación Que allí será tu y deハ m Nine Cone Que allí será tuyos La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 La Iglesia